Así es, nos enlazamos con Diana Pachacama, ella ha llegado hasta Vía El Salvador, la zona industrial, porque vemos los efectos que deja la intensa llovizna que por ejemplo se ha registrado esta madrugada en diversos distritos. Adelante contigo Diana, buenos días. Diana. Así es, ¿cómo están María Fernanda, Romy, compañeras? Muy buenos días. Lo que estamos viendo en imagen es el pase de estos vehículos menores, mototaxis, ¿a qué se debe? Y es que muchos de ellos están evitando pasar por este gran charco de agua que se ha formado aquí en las inmediaciones de la avenida Separadora Industrial, muy cerca a la estación Pumacagua de la línea 1 del metro de Lima. Esto prácticamente, compañeras, parece un aniego y aunque no lo van a creer, pues se debe a las fuertes lluvias o garúas intensas que caen en esta parte de Lima Sur, aquí en el distrito de Villa El Salvador. Lo mismo ha ocurrido en Villa María del Triunfo y un sector de San Juan de Miraflores. Esta situación para los vecinos y para los conductores ya es bastante usual y ellos tienen que tomar esta medida, desviarse del camino porque la vía lamentablemente se encuentra en este estado y pues no hay quien apoye ni siquiera en la limpieza, en despejar quizás esta parte de la avenida Separadora Industrial. Y este daño, debido pues a los efectos climatológicos, no solamente se dan con sentido de sur a norte, sino que vamos a pedirle a nuestro camarógrafo, a Henry Coronado, mientras seguimos realizando tomas de apoyo del pase de los vehículos, porque la peor situación se encuentra del otro lado, con el sentido contrario, en donde los vehículos ya no tienen otra opción, compañeras, y tienen que sí o sí pasar. Mira, observen ustedes, cómo tienen que pasar en este caso los mototaxistas. Obviamente, esta situación perjudica también a sus vehículos, a los motores, a los taxistas, porque no hay otro pase, no hay otro lugar y esto se debe pues a la humedad que se presenta generalmente en esa temporada, todos los años en esa parte de Lima Sur. Hay que señalar, compañeras, que más temprano realizábamos un recorrido por algunos distritos, y es que los vecinos de Villa El Salvador no tienen la opción, como lo tienen, por ejemplo, aquellos vehículos que pueden pasar por la Panamericana Sur, en donde sí hemos observado personal de rutas de Lima, realizando la limpieza de la vía. Le vamos a acercarnos brevemente, acá con Caballero, buenos días, la pista mojada. ¿Cómo tiene que pasar? Se va el señor, se va el señor, pero los vehículos pues tienen que hacer maniobras, aquí por ejemplo, el vehículo del Chino, la empresa de Tuchiza, que tiene que pasar igual, por la misma situación. Vamos a ver si alguna persona desea conversar. Un momento, bueno, nos indican, tienen que hacer maniobras bastante peligrosas, así que mucho cuidado a los conductores, que se dirijan hacia Villa El Salvador. Esta es la situación aquí en la avenida Separadora Industrial, cruce con Mateo Pumacagua, porque pueden todavía tomar algunas rutas alternas, por ejemplo, la avenida Pachacútec, porque esta es la situación, sino que van a tener que atravesar. Allá el taxista atrás está pensándolo, ¿a dónde me voy? ¿Sigo o no sigo? No hay otra opción. Ya ingresó y va a tener que atravesar por este gran charco de agua emposada que se ha formado aquí en esta vía. Como les digo, yo dudo bastante que solamente sea garúa, aparentemente también se trataría de un aniego, pero nos dicen los conductores que esto es usual. Hemos hecho un recorrido también, estamos muy cerca a la zona de Ticlio Chico, en donde pues los vecinos de Villa María del Triunfo han tenido que soportar una garúa bastante intensa durante toda la madrugada. Cerca de la medianoche empezó a lloviznar aquí en Villa El Salvador, en Villa María del Triunfo, y los vecinos, los pobladores también. Muchos pues están tomando ciertas medidas para poder proteger sus viviendas. Y hay que comentar que muchos tienen que comprar calaminas que cuestan, cada uno, la unidad nada más, 38 soles, costos que están por encima de su presupuesto. Sí, algunos tienen que retroceder y ver la forma de ingresar por algún otro lado para no ver. Compañeras, algunos vehículos ya ingresan en contra, ¿para qué? Para evitar pasar por ese sitio de agua emposada. Exacto, Diana, eso, ¿no? Mira, vehículos se ingresan en contra, las motos se van por, bueno, bordean este sector. Realmente no hay ninguna vigilancia, no hay ningún control. Esto realmente está avanzando como los conductores consideran es la mejor manera para evitar, precisamente, pasar por esta agua acumulada, ¿no? En el sector de la separadora industrial estación Mateo Pumacagua. Y hay que señalar algo, esto recién está empezando. Los pronósticos es que las lloviznas van a ser mucho más acentuadas en lo que viene en los próximos días. Y la pregunta es, ¿cómo se soluciona, cómo se supere este problema, María Fernanda? Probablemente tenga que llegar personal, no sabemos si le correspondería a la Municipalidad de Vía El Salvador o de repente a la Municipalidad de Lima con motobombas para poder sacar toda esta agua emposada, ¿no? Claramente las calles están inundadas. ¿Hay personal de algún municipio, Diana, que se haya acercado hasta el punto? No, compañeras. Bueno, esa zona le pertenece ya a Vía El Salvador. Es la zona conocida también como la entrada a Vía El Salvador. Esa, como límite, tiene también al distrito de Villa María del Triunfo. Miren cómo se alza el agua. Hay algunos conductores también que ya se ceden, ¿no? No hay personal municipal. No pasan a toda velocidad. Ni de Vía El Salvador ni de Villa María del Triunfo. Sí, definitivamente hay que exhortar también a los conductores a tener bastante cuidado al manejar, manejar con una velocidad prudente, sobre todo en esta zona. Y aquella persona que viene quizás en un vehículo menor, motos lineales, tiene que tener bastante cuidado porque aquí pueden despistarse. Recordemos, la mayoría de accidentes se dan precisamente en estas circunstancias, en ese tipo de situaciones con pistas mojadas, pistas resbalosas o en posada. No, son estas situaciones climáticas las que ponen a prueba qué tan preparados estamos. Los municipios, acá tendría una intervención. El municipio de Vía El Salvador no hay sistema de drenaje. La vía no está completa, es una zona trocha, el barro, lodo, no hay policía de tránsito. Realmente una sumatoria de varias cosas que realmente terminan perjudicando al transportista, al peatón, a los vecinos en general de este sector. Y ojo, que este es solo un punto de Vía El Salvador. La llovina se va en todo Lima. Diana va a seguir recorriendo otros puntos para ver cómo está también la situación. Sí, Diana, te pedimos a ver si puedes seguir avanzando por la avenida separadora industrial para ver si encuentras otro punto igual que ese o quizás en situaciones más complejas. Va a llegar un momento seguramente en el que los vehículos no van a poder transitar definitivamente. A las 7, por ejemplo. Y eso es lo que está ocurriendo. Claro, la hora punta, ahora todavía es muy temprano, ¿no? 6 y 39 de la mañana, ¿cómo estará cuando inicie el tránsito, la congestión vehicular? Bien, 6 y 40 de la mañana, gracias a Diana Pachacama. Vamos con otras informaciones.